Que bonitos manantiales De los que del cielo descienden Son como ríos de agua viva De los que mi alma depende Sacian mis necesidades Y apagan mi sed ardiente Directamente del Padre Descienden sus bendiciones Alentando al afligido Restaurando corazones Este no es amor fingido Verdadero amor de amores Amigo tú que me escuchas Tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo La vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios Vinieron para salvarte Su sangre fue derramada Por todos los pecadores Un boleto para el cielo Con su muerte me heredó Mi boleto hacia el infierno El mismo lo canceló No quiere que nadie muera Sino que tú te arrepientas Que le des tu corazón Que seas sincero y no mientas Él quiere que estés con él Ay tú sabes Si lo aceptas Amigo tú que me escuchas Tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo La vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios Vinieron para salvarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!